Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación para las Américas. En una habitación un hombre mantiene una videoconferencia con Marta Almeida a través de computadores. ¿Cómo es más bien esto de la tecnología para usted? ¿Cómo le ha ayudado en su vida? Para mí bastante, bastante, porque prácticamente como yo le comenté una vez a Diana, yo con el, bueno al principio el correo electrónico que es lo primerito que aprendí, era como trasladarme a otra parte del mundo, ¿no? Técnico contacto con otras personas, y esto me ha ayudado incluso para yo también poder aprender pidiéndole ayuda a las personas de otras partes, ¿no? Tecnología al servicio de las personas ciegas. En una segunda habitación aparece Marta. Es invidente, tiene cabello negro corto y tez blanca. Utiliza una portátil conector de pantalla, mientras Máximo Chilán, que es no vidente, reclinado sobre la mesa, escucha atentamente. En esta toma se muestra la cuenta de Facebook de Daniela Nieto con varias fotografías. Luego se aprecia el Museo Nain Isaías, en una de sus habitaciones con paredes de cristal, en las que se encuentra un computador sobre un pedestal. Aquí se desarrollan entrevistas con varias personas. Yo nunca me imaginé que iba a poder utilizar la computadora. Yo recuerdo cuando en la escuela aprendí a utilizar la máquina de escribir tradicional. Decían que esa era la única herramienta de comunicación que podían utilizar los ciegos con los videntes. Pero después, cuando vi la computadora y el IJOS, que es el lector de pantalla, me di cuenta que esa máquina ya pasó, pasó a la historia. O sea, sirve en algún caso de emergencia en la casa, por ejemplo, cuando uno va a salir y va a dejar una nota, el que no sabe escribir con la pluma, coge la máquina, escribe en una hojita y la deja ahí, sobre la mesa, para cuando alguien vea. Pero cuando se trata de hacer deberes o mandar cartas o cosas así, pues ahora se utiliza la computadora y por entre las redes sociales. Entonces, para mí fue algo difícil, pero a la vez increíble, porque nunca imaginé que una persona ciega iba a poder acceder a tanta tecnología. Daniela, con discapacidad visual, tiene cabello castaño largo y tez blanca, viste blusa celeste y jeans. En el parque ubicado frente al museo, se aprecia una pileta con un ángel en el centro, donde Máximo toca el agua, mientras Daniela y Marta conversan de pie detrás de él. Los tres caminan juntos, utilizando cada uno su bastón blanco por diferentes calles. Luego Máximo realiza en el computador portátil lo que Marta le indica. Bueno, los avances que han habido con nosotros, que tenemos una discapacidad visual, son bastante importantes para cada uno de nosotros. Especialmente haber accesado a la tecnología y manejar un computador, para nosotros fue algo muy gratificante haberlo aprendido. Específicamente apoyados con el lector de pantalla, que es el Joe's, para nosotros. Aunque hay algunos programas que nos ayudan, lectores de pantalla, pero el que más nos hemos acoplado es con el Joe's. Es el que mejor está de todos los demás programas. Máximo Chilán tiene cabello muy corto y tez morena. Utiliza gafas oscuras, viste camiseta gris y pantalón negro. Con la computadora, hoy en día con las tecnologías que existen, es muy importante para las personas no evidentes que estas herramientas existan, que ayudan al crecimiento, ayudan al crecimiento y al conocimiento de las personas con discapacidad visual. A mí en lo particular me ha ayudado muchísimo. No me imaginaba que, a pesar de no ver, podíamos comunicarnos a través de una computadora, comunicarnos con otras personas. Es algo increíble que doy gracias a aquellas personas que crearon estos programas accesibles para las personas no evidentes. Daniela Nieto. Que luchen y que traten de superar cada problema, que no se dejen vencer como algunos, porque hay algunos que sí, sí es verdad que se han retirado de los estudios, no sé por qué, pero a los que quieren seguir, pues que sigan estudiando y que hagan lo mejor posible. Nuevamente en el parque, Daniela, Marta y Máximo tocan el agua. Tecnología al servicio de las personas ciegas. Agradecemos a la Gobernación de El Oro, a la Universidad Metropolitana por su apoyo al proyecto en la ciudad de Machala, a las autoridades, familiares, intérpretes, docentes y a todos aquellos que hicieron posible la realización de este material. Este producto audiovisual ha sido posible gracias a la generosa contribución del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del Acuerdo de Cooperación Número CA-AID-518-A-12-00003. El contenido de la misma es responsabilidad de sus creadores y la Fundación para las Américas no refleja necesariamente la posición de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.